Algunas de las cosas de mayor calidad en el mundo son comprensiblemente costosas. Entre las mismas se encuentran diferentes clases de líquidos, los cuales son requeridos en su mayoría por las ciencias médicas. Debido a su potencial de salvar millones de vidas, los líquidos se han colocado en el mercado como uno de los elementos más costosos. En este top te mostraré los 10 líquidos más caros del mundo, para que te quedes completamente atónito al saber los precios de adquisición de dichos elementos y para que veas que en este mundo, dominado por la economía, lo que le da el valor a la gran mayoría de las cosas no es su cantidad o su calidad, sino su única y simple rareza. Como ya sabes, cada ser humano produce bastante sangre de forma constante y regular. Muchas personas también donan su líquido vital en los bancos de sangre, por lo que adquirirlo no se vuelve una tarea titánica. Estas verdades tal vez hagan pensarte que la sangre propia del cuerpo no tiene demasiada importancia económica, pero lo cierto es que hay un par de razones muy válidas por las que se ha vuelto uno de los líquidos más caros del mundo. Para empezar, la sangre es la parte más vital de la vida humana. El hecho de que una persona no la tenga en su cuerpo es motivo directo de una muerte segura. Por esta causa, cada litro de sangre que se pueda obtener cuesta 397 dólares. Sin embargo, eso no es todo, ya que no solo es costoso comprar la propia sangre, sino que su envío, manipulación y procesamiento también son extremadamente caros. Ácido gamma-hidroxibutírico El también llamado GHB es una sustancia que se produce de forma natural en pequeñas cantidades dentro de las células del sistema nervioso central de mamíferos, entre los que se encuentran incluidos los humanos. También es posible encontrarla en mínimas cantidades en bebidas como la cerveza y el vino. Se utiliza normalmente dentro del entorno médico como anestésico general y como tratamiento para problemas como la narcolepsia, el alcoholismo, la cataplegía, el insomnio y la depresión. Aunque en contraste con lo anterior, este líquido también es usado como droga ilegal. A pesar de ser un neurotransmisor natural, este líquido tiene un costo muy elevado. Tanto es así que cada litro de GHB cuesta cerca de $660 dólares americanos. La causa de que su precio sea tan alto quizás se deba a las diferentes utilidades que tiene en la medicina. Tinta negra para impresora Aunque pueda ser una gran sorpresa para ti, la tinta negra para impresoras vale más caro que muchos medicamentos o que el propio oro líquido. Aunque el precio de las impresoras es generalmente bajo y accesible, las personas gastan mucho más dinero comprando cartuchos de tinta negra, casi siempre sin saberlo. A pesar de que los precios pueden variar de acuerdo a la calidad de la tinta, el hecho es que la gran mayoría cuenta con un costo demasiado alto. Según varios informes realizados hace algunos años, solo en los Estados Unidos los consumidores gastaron $715 dólares por cada litro de tinta de inyección. Pero esto no es al azar, ya que la razón de que las tintas negras sean caras se debe a que las empresas desarrolladoras de este líquido invierten mucho dinero y recursos en la investigación y desarrollo de tintas de calidad y clase superior. Mercurio Los metales líquidos son elementos del mundo natural, que por su rareza son considerados como elíxires muy caros. A pesar de que la mayoría de las personas piensa en el oro o la plata, cuando se habla de metales caros, lo cierto es que dentro de la tabla periódica existe uno que le gana a los dos en cuanto a precio. El mismo es el mercurio, un metal que cuenta con la particular característica de ser el único que permanece en estado líquido, a temperatura ambiente y con presión estándar. Si bien es utilizado para investigaciones médicas, también sirve como un excelente conductor del calor y la electricidad. Pero lo más importante de este material es su costo, ya que el mismo es de 900 dólares por cada litro de líquido. A pesar de su extremadamente elevado precio, el mercurio es uno de los metales más codiciados por las distintas industrias del mundo. Insulina. El líquido que se queda con esta posición del top se encuentra en un nivel de costo económico totalmente diferente a los anteriores. Producida por el órgano del páncreas, la insulina se erige como uno de los elíxires médicos más caros de todo el planeta Tierra. Gracias a diferentes estudios científicos realizados en el pasado, este líquido se ha convertido en uno de los tratamientos más seguros y efectivos contra los dos tipos de diabetes. En contraste a la utilidad que tiene como tratamiento médico, la insulina es actualmente uno de los líquidos con mayor precio del mundo, debido a que la producción de su forma biosintética conlleva un proceso demasiado costoso. Su precio de casi 2.500 dólares americanos por litro la hace inaccesible para la mayoría de la población. Por este motivo, los científicos están trabajando arduamente para buscar alternativas a la insulina. Chanel número 5. La casa de moda francesa conocida como Chanel fue fundada en París en el año 1910. Desde ese entonces y hasta la actualidad, esta exclusiva marca recorrió un largo camino para convertirse en una de las más prestigiosas de todo el mundo. Entre todos sus productos se destacan sus perfumes increíblemente costosos, siendo el número 5 de la colección el de mayor precio. Creado por la diseñadora Coco Chanel y el químico Ernest Box, este exclusivo perfume tiene un descabellado costo de 6.900 dólares por cada litro. Las razones de este altísimo precio se deben a los materiales de fabricación que se usaron en él, y también a la forma en que la propia casa de Chanel lo comercializó entre el público consumidor. Todas estas características vuelven al perfume número 5 de Chanel, uno de los líquidos más caros y famosos de todos los tiempos. Sangre del cangrejo de herradura. Los crustáceos son animales que forman una orden completamente única. Entre ellos se encuentra una especie bastante particular llamada cangrejo de herradura. Los mismos son considerados como auténticos fósiles vivientes debido a que no han cambiado demasiado en los últimos 450 millones de años. A pesar de todas las características que lo rodean, lo que hace realmente especial a este crustáceo es su singular sangre. En primer lugar, el líquido vital de estos animales es de color azulado, el cual es provocado por una proteína rara llamada emocianina. Dicha sangre tiene también una respuesta única con las toxinas de las bacterias. Esta última razón es lo que hace que dicho líquido sea uno de los más caros del mundo, siendo su precio de casi 15.900 dólares por litro. Además, la sangre de este cangrejo se usa para probar varios medicamentos. LSD. Tal vez no sepas demasiado sobre el ácido lisérgico, pero es muy probable que conozcas a uno de sus derivados. El LSD es una sustancia psicodélica semisintética que produce varios efectos psicológicos. Se popularizó en la década de 1960 como una droga alucinógena utilizada principalmente por los hippies. Al día de hoy, esta sustancia está prohibida en casi todos los países del mundo, debido a lo peligrosa que es para la salud. A pesar de esto, el LSD es uno de los elíxiles más codiciados y por lo tanto más caros de todos. Cada litro de esta droga en estado líquido cuesta más de 32.500 dólares. Puede parecer algo inalcanzable, pero existen muchas personas que están dispuestas a pagar dicho precio. Entre dichos individuos se encuentran los científicos que recientemente descubrieron que el LSD tiene efectos positivos en tratamientos para la depresión. Veneno de la cobra real. El hecho de que una sustancia tan letal para los humanos como el veneno de la serpiente sea uno de los líquidos más caros que existen deja mucho para reflexionar. La cobra real es sin duda uno de los reptiles más mortíferos de todo el planeta, y su veneno es una prueba fehaciente de ello. Él mismo puede provocar la muerte de un ser humano en 30 minutos, y hasta puede derribar a un elefante. Pero más allá de sus fatales características, este líquido es considerado de gran utilidad para los científicos, ya que se lo usa en la fabricación de medicamentos para tratar enfermedades como la esquizofrenia o el mal de Alzheimer. Además, se puede usar como analgésico debido a que es 20 veces más efectivo que una dosis de morfina. Todas estas peculiaridades transforman al veneno de la cobra real en uno de los líquidos más caros del mundo, ya que su precio tiene un estratosférico valor de casi 40.500 dólares americanos por litro. Veneno de escorpión. Seguramente ya sabes que los alacrales son criaturas absolutamente letales para las personas, pero también es cierto que estos artrópodos son animales tímidos que evitan tener contacto con los humanos. Haciendo caso omiso de esto, muchos individuos se aventuran a buscarlos con un solo objetivo, el cual se basa en obtener su veneno. Esta arriesgada acción se debe a que el líquido venenoso de los escorpiones tiene usos excelentes en la medicina. Se lo puede utilizar contra afecciones como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, posee características que permiten conocer la ubicación específica de células cancerosas en el cerebro. Esta utilidad fundamental hace del veneno de alacrán el líquido más costoso del planeta, ya que su precio es de nada menos que 10 millones de dólares por cada litro. Como has visto a lo largo de este video, existen algunos líquidos que debido a sus únicas y especiales singularidades, tienen un precio extremadamente alto. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.